vamos a entrevistar esta figura viral de redes sociales que hemos visto en los últimos días en varias páginas donde la gente se ha hecho eco de su forma peculiar de cómo llega a los lugares de cómo va entrando a las presentaciones y para nosotros un placer recibir acá a Alfred Martínez el hombre viral eh bienvenido Alfred muchas gracias muchas gracias muchas gracias y eso que no lo has visto parado no mi amor es otra bienvenido un placer estar acá contigo compartiendo eh primero de dónde tú eres para la gente que no te sigue tú vives acá en república dominicana o está radicado fuera del país eh estoy radicado fuera del país pero antes que nada quiero mandarle un saludo y un abrazo a todos los que están en sintonía con esta hermosa plataforma un placer dónde vive en europa o estados en boston en boston ay coño lo dominicano lo bien bien tú no ves blanquito claro tú eres de bani dime niño no san francisco de macon la tierra del arroz mira que bien alfred tú sabes que ayer tu seguridad tú fuiste a la opción 13.0 a cantar sí sí yo fui revisado por uno de tus seguridad seguridad revista sí y de hecho quiero preguntarte si alguno es homosexual porque me agarraron parte íntima en la revisión para que tú hable con ellos yo creo que este era uno de los seguridad ayer sí 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 ellos se cambian oye jose revisan que pasa por go pero cuando llegan ellos hacen su trabajo pertinente eh sí como como manda con el respeto ok porque esta seguridad te sientes que te pueden hacer daño porque a mí me acabaron en terreno de que porque yo andaba con una seguridad entonces en tu caso eh también he visto que en las redes te están dando funda y qué problema y quién se le va a pegar y esto bueno mira en realidad eso es parte de mi manejo eh gracias a dios tengo la posibilidad de manejarme de esa forma eh como entenderás soy un bachatero que vengo trabajando mi música y la cual tiene 12 millones de views en youtube eh tanto en tiktok viral y optamos por eh manejarnos de esa manera con la seguridad la te quieres cuidar claro que sí pero tú te quieres cuidar por la persona o por las prendas que tú utiliza porque veo que tienes una tremenda cadena que con esa yo resolvería parte de mis problemas entonces es por por eso eh no no las las prendas mi seguridad también porque siempre es la seguridad ante todo ok espérate fue con pero ahora sí repete fue con que estaba sí antes de ser bachatero ya utilizabas seguridad de cuando en veces sí ok y de que tú vives que utiliza seguridad pero pero no pero una pregunta para tú hacerle una pregunta tienes que escanearlo desde los pies por eso yo entiendo que está una falta míralo a los ojos míralo a los ojos pero por qué tú miras en seguridad te intimida te intimida en seguridad qué pasó security security en serio de que tú vives seguridad es seco antes de que de la música tú vienes con la música o tú tienes una empresa bueno en la actualidad vivo de la música y de real estate y del qué real estate vende casa mucho dinero por qué por qué pudiendo estar eh como detrás vendiendo siendo inmóvil en el sector inmobiliario yo creo que el seguridad tuyo me tienen los talentos como asustado este señor me intimida este señor ahí como que mira de lado por qué la música una industria tan difícil bueno porque es un sueño cada quien tiene su sueño y yo decidí luchar por mi sueño y gracias a dios tengo la oportunidad mira alfred déjame esa mardita fingición yo es que te conozco aquí háblame como tú hablas porque yo estoy como que pero richard es un invitado yo estoy delante de otra gente porque en nota de voz tú no me hablas así mi amor en nota de voz tú no me hablas así así que háblame de otra forma porque dime pero a mí me la se puso rojo pero va a carri ah pero ustedes se conocen claro son amigos son amigos de atrás de long time desde hace mucho tiempo de muchos años dale alfredo ya puedes fluir estás en tu casa si dale porque la música y no quedarte en el sector inmobiliario vendiendo y ganando mucho cuarto y sobre todo que es una gran plataforma es decir para vivir porque es ponerte donde la industria tú tienes y donde los bachateros son malos no y donde tú tienes que invertir mucho dinero es la realidad pero yo es lo que me gusta es lo que me apasiona es tu sueño si yo creo que cada quien tiene que luchar por su sueño porque estamos aquí ahora y mañana no sabemos dónde estamos ¿cuánto tú te ganas en la casa que más dinero te ha dejado en una venta allá en Estados Unidos que tú recuerdes y hace cuántos años está en ese sector inmobiliario bueno cinco años y básicamente lo que es rento propiedades tengo varias casas vivo de la renta excelente y ahora por ser así viral eso te ha ayudado con esa área o sea la gente se te acerca y dice tú no eres el de las redes te voy a alquilar en realidad esto es algo que me ha tomado de sorpresa porque yo estaba en Boston subí el video y ya como las cuatro horas estábamos viral y tuve de inmediato que coger para acá para la República Dominicana pero quizás lo que nos están escuchando no tienen como el concepto ¿cuál fue el video? exactamente ¿qué se trata el video? ¿por qué te vas viral? que nos pudieras detallar si fue una actividad ¿qué fue lo que pasó ahí? eso fue en una presentación en San Francisco de Macorís en el carnaval íbamos un poquito rápido para la tarima y por supuesto así como llevo mi seguridad llevo mi camarógrafo y mi camarógrafo iba grabando todo y después que yo llegué a la casa estoy viendo el video y voy a caer por el video y el pedacito de video lo subí a mi a mi a mi reels y claro porque tú ibas como como renegado como Robocot y delante de ti el seguridad iba quitando a todo el que estaba frente para darte paso sí, sí no, no haciendo su trabajo pero fue de verdad o tú lo montaste eso no mi amor es que el video está completo por ahí usted se puede dar cuenta si he montado porque a veces lo que se monta no queda tan natural como quedó eso entonces perdón la gente te estaba bordando y cosas que venía no, no porque en realidad como le dije eso es parte de del show de mi manejo de mi manejo ok lo cual pero se hizo viral ese ok porque llegaste con el seguridad y todo pero ese fue el primero entonces ¿por qué ya tú tenías seguridad desde ese entonces? bueno porque es algo yo opto por ese es el manejo que yo quiero ok así es que yo quiero manejarme así es que quiero trabajar mi carrera y gracias a Dios a ese manejo va incluido seguridad seguridad security seguridad y gracias a Dios mira lo que ha pasado y lo puedes pagar pero una pregunta el seguridad ¿tú lo contrataste aquí o tú lo viajaste de Boston para acá? mira yo el seguridad somos amigos ok somos amigos desde hace tiempo y antes de ser seguridad para mí es más que un hermano es una persona a la cual respeto y te va a cuidar y te va a cuidar ando en la calle manejando con él y dice cuidado señor cuidado me protege de todo que lindo y yo creo que con eso se ganó mi corazón aparte aparte de necesito uno así entonces quiero dos preguntas tienes que ¿cómo se llama? clonar ¿no? para que no deis vano dos preguntas tu seguridad es mexicano porque él se parece a Machete la película Machete con los bigotes así yo te voy a estar asustado con el tigre primero ¿de dónde es él? si es dominicano ¿de qué provincia? y la segunda pregunta tu video Brugal y Tequila tu tema 13 millones de views ¿quién lo escribió? ¿dónde grabaste el video? ok mira el seguridad de San Francisco de Macorís también es dominicano le dicen el nombre que lo conocen de pila es Van Dam Van Dam porque él entiende sabe carácter sabe ciertas cosas entonces de Brugal y Tequila hermano estamos uno para el loco ese que anda por ahí ¿te eres soltero? te mandaron a preguntarlo lo de la canción lo de la canción o sea yo yo sí ¿y desde cuándo amigo? Richard por mi amor ay mi madre Richard pero tú pero por Dios pregúntale eso fuera del aire Richard lo tolido ahora que Richard va a hablar contigo Lindurita andamos solteros ok anda soltero anda negando a la mujer me encanta ay padre bueno si él no estaba soltero y ella ve de entrevista acaba de estar soltero no 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 porque una buena mujer no se niega que rico de verdad tienes razón pero la canción ¿quién la escribió? Brugal y Tequila es Autoria Mía bien Autoria Mía es una canción la cual puedo decir que es la bachata más dura que hay en la actualidad sí sin ofender a nadie muy bien respeto a todos los colegas pero en realidad nuestro género le hace falta ese sentimiento ese toque de feeling de amargues y yo creo que yo en esa canción tengo esa esa chispa que le hace falta a nuestro género bachata a nivel de bachata romántica tú fluyes bien por ejemplo si te tocara dedicarle una bachata a Fogón que está al lado tuyo mira ese mujerón ahí porque las mujeres consumen mucho la bachata ¿tú tienes alguna letra que le cantarías a ella en vivo acá? por buena o por mala como tú quieras lo que tú quieras vamos a ver si tú la pegas ¿tú la ves buena o mala? yo como que la he visto claro que sí yo como que la he visto tú me has visto en el otro programa donde es Jessica en Jessica en punto aquí ya viene diferente ya hay otro tú sabes hay una corona ese niño es lindo yo estoy mala ¿cuál de todos? está buenísimo y está soltero canta para que no te agarren de ese lado para tener que cantar para ese lado mira Josema deja que me canten por favor yo lo voy a cantar ay mi madre me encanta escuchamos a Alfred vamos te estoy esperando para que me expliques cuál es el motivo de por qué te fuiste te estoy esperando para que me expliques cuál es el motivo de por qué te fuiste ya me dieron la noticia con cuántos hombres te acuestas ya me dieron la noticia con cuántos hombres te acuestas pero de tu viejo amor a mí nada me interesa ay mi madre o sea respóndale ponte whatsapp y él parece que lo conoce porque él ha tenido muchos amores dentista delivery me encanta ahora le falta un bachatero Alfred te escriben mucho los homosexuales te enamoran te abordan claro que sí claro que sí y con el gusto que lo dices tu corazón está libre para ellos también para la amistad no 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 le tengo un amor y un gran respeto muy bien un gran respeto y no te mandan mira como me tienes no 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 gracias él no está pendiente de esos mensajes la composición desde hace cuánto tú compones y si tiene que haber una tú tienes que estar en una transición sentimental o no para el tema de la composición hace 10 años que empecé a componer ah pues tú tienes muchas canciones guardadas Alfred sí tengo varias tengo varios tengo un repertorio muy bonito de bachata con sentimiento y amargues ok en youtube Alfred Martínez así lo pueden buscar y pueden encontrar mi música pero como se llega a 13 millones o sea normal con bachata trabajando exacto con bachata trabajando haciendo un buen trabajo claro el video está muy bien porque el video fue grabado como estilo muy pueblerino muy dominicano correcto en un colmadón esas cuestiones correcto mira esa canción se fue viral en tiktok se me fue viral en tiktok gracias a dios y obvio también haciendo el trabajo claro en las plataformas digitales claro que sí artistas grandes conocidos de la bachata te han escrito se han comunicado contigo te han felicitado porque conseguir tantos millones difíciles en una industria donde no está la bachata en un excelente momento bueno mira lo que es Miguel Miguel era el artista ok tremenda persona desde que empezó todo esto se acercó y me dio varios consejos hermano muchas gracias que eso vale muchísimo para mí claro que sí y no más nadie más nadie me ha hecho ningún acercamiento ¿a quién tú admiras en la bachata Alfred? yo admiro a un Luis Miguel de la Margues ok un Zacarías Ferreira ah pero bien y un Raulín Rodríguez y me has acercado a ellos tú para decirles mira tengo este tema quiero quiero este tema mira yo soy un poco complejo en esa en esa situación porque yo entiendo de que yo tengo que hacer mi diligencia hacer mi trabajo y si se da un día estoy abierto para lo que ellos quieran pero tú crees que los bachateros no le dan apoyo a esta nueva generación de bachateros si le dieran apoyo le aseguro que hubieran muchos más como ellos uy o sea que no le dan apoyo es el clipe de amor ninguno lo he escrito solo uno imagínate una pregunta me encanta su sucedida una pregunta ya que tú te vas a ir al en tiktok en youtube ay estoy perdida se le fue la pregunta vamos a tener que dejar a los hombres que se vean bien que más veremos de Alfred pero míralo a los ojos amor llame suave pero es que los ojos te vas a ponerla que más veremos que falta por verde ese talentazo que tú tienes bueno vamos a seguir trabajando haciéndole buena música al público bachata con sentimiento con amargues y va a ver Alfred Martínez para rato porque estamos puestos para esto excelente yo sé que este tema está viral pero ya tú tienes ahí en la puerta el siguiente tema promocional después de este tema que te ha hecho ser visible ante el público un público masivo si tenemos varios temas lo cual yo sé que al público le va a encantar como se llama como lo encuentran las canciones en tu canal de youtube como se llama Alfred Martínez a pesar de todo ok Alfred Martínez Brugal y Tequila el sencillo que que está viral que está viral un sinnúmero de temas excelente que bueno los invito a que vayan a mi canal de youtube claro a escucharlo Alfred Martínez Brugal y Tequila la bachata más dura con el respeto de todos los colegas muy bien de 2024 la pueden escuchar en mi canal gracias Alfred no se muevan que seguimos como hace el programa la plataforma que más pique da el gobierno caquita tabanas el show de límite corporal